Hay una estrella en tu interior Escúchame, te escucharé Pusiste todo el corazón Al final todo salió mal El corazón se equivocó Pero tu amor era verdad La realidad puede pensar dentro de ti Amigo Te quiero Te quiero Te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo Cuando preguntes el porqué Comienza por pensar en ti Cuando te olvides otra vez Empieza por quererte a ti Cuéntame, puedes contar Conmigo a cada paso Escúchame, te escucharé Escúchame, te escucharé Porque la vida tuya es Y siempre tienes que luchar Y a veces tienes que perder Para luego poder ganar Para sentir Para vivir Para vivir Para soñar Amigo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Amigo No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo Amigo